¿Le quieres pegar así de fuera del área? Hola FIFERO, yo soy Cerecero y bienvenidos a Zona de Entrenamiento. En este caso vamos a ver los tiros lejanos y en especial el tiro fino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es RB más tiro o R1 más tiro, depende de su consola. Vamos a perfilar derechos, derechos en diagonal, vamos a trazar una línea y ahí le vamos a pegar con dos barras y media de fuerza para que llegue al ángulo la pelota. Realmente no tenemos que mover nuestro stick simplemente apuntando en línea recta. ¿Ven cómo voy caminando en línea recta? Apuntando en línea recta hacia esa dirección y tiramos a dos barras y media de fuerza, nos va a tirar colocadísimo el tiro sin necesidad de mover el control, nuestro stick de movimiento. Vean aquí los golazos que podemos lograr con este tipo de tiro. Lo más importante es calcular la fuerza, pegarle muy bien esas dos barras y media porque si nos pasamos la pelota se va a ir por arriba y no vamos a poder lograr meter el gol. Pero si la logramos impactar bien, tanto con la dirección que es simplemente caminar en línea recta como con la fuerza, vamos a lograr unos goles de maravilla como estos. Esta es una técnica que se domina fácilmente, yo les recomiendo que se vayan al campo de entrenamiento, se pongan a tirar ahí un ratito para que sientan más o menos cómo es el feeling de este movimiento. Y vean aquí, voy en línea recta, caminando casi casi derecho y ahí ¡pum! le pego con dos barras y media y meto un golazo de antología, directo al ángulo. Obviamente para poder meter este tipo de goles, pues sí vamos a necesitar jugadores que tengan las aptitudes para pegarle de fuera del área, jugadores que le pegan fuerte y bien. Así como Di María, Ronaldo, Messi, pues hay millones. Bien amigos, espero que les haya sido de ayuda este tutorial y recuérdenlo, hoy, mañana y siempre ¡FIFA la vida!